Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Y en este momento nosotros estamos intentando, vamos a hacer contacto de una situación que nos acaban de notificar en la mañana de hoy que ocurrió en Villapardo, en Asua. Estamos intentando tener acceso a la información de lo ocurrido, pero ya hay una persona que se señala que falleció precisamente a una situación que ha ocurrido en estos entornos. Estamos tratando de contactar a las personas de la comunidad precisamente para hablarnos de esta situación que da en Villapardo. El tema es que tenemos un señor en las redes sociales, de hecho se llama Nelson Ramírez, que ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter el fallecimiento de un ciudadano en Villapardo. Se llama La Defunción del Señor. Ahora estamos buscando el nombre, perdónenme señores, que esto es en vivo y acaba de ocurrir y por eso ustedes me ven leyendo con relación a la muerte de esta persona. Pero se nos ha identificado la situación ocurrida en esta comunidad de Asua, que desde hace un tiempo ya se ha estado llamando la atención a las autoridades precisamente de lo que allá ocurre. Tenemos en la vía telefónica, ya está con nosotros la licenciada Ramona Ortiz, quien es de esta comunidad de Villapardo, para que nos informe lo ocurrido y lo que está pasando en estos momentos. Buenos días y gracias por aceptar conversar con nosotros, Ramona. Bienvenida. Buenos días por la oportunidad que nos ofrecen de poder informar al país, al presidente de la República y a todas las autoridades locales la situación de Villapardo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha pasado? Vemos una fotografía de una persona fallecida. No tengo o no tenemos todo el contexto. Si puede, por favor, explicarnos para que la ciudadanía lo pueda entender. Bien. En el año 1986 se presentó a Villapando un señor de nombre Víctor Grandel y mensuró a cuatro comunidades del hoy Distrito Municipal de Villapando desde el 2001. Él le vendió esas tierras a los castaños de Santiago de los Caballeros y una parte residente en Santo Domingo y estos se la han arrendado a una persona, un aventurero que ha aparecido en Villapando de nombre Carlos Frías, quien, en contubernio con el gobierno y con las autoridades locales, con Dios Astacio, desde el Palacio Nacional, con el consultor jurídico, con Paliza, con la gobernadora local, con la senadora, con el diputado Carlos... ¿Y cuál es la situación que se ha tomado? O sea, ¿le quieren quitar los terrenos a las personas en esa localidad o se le han expropiado los títulos? ¿Qué ha pasado? Con un título falso, le han querido expropiar de sus tierras. La comunidad se ha levantado, se ha movilizado en varias ocasiones. Las autoridades locales, la síndica de allá, autorizó en principio una cantidad de terreno para que la ocupara esa persona. Luego, la sala capitular y la síndica le anularon la concesión que le habían dado para instalar un proyecto fotovoltaico con la anuencia del presidente de la República y las autoridades locales y de Santo Domingo, la gobernadora provincial, el coronel de aquí, Valenzuela. Y esta gente, lo que han ido es atropellarlos a ellos. Hay una persona fallecida. ¿Cuáles fueron las circunstancias de la muerte? Vemos el reporte de una persona fallecida, quién es y cuáles fueron las circunstancias en que se produjo esa muerte. Se produjo porque la comunidad volvió a levantarse, se metieron en huelga, en Villarpando, caminaron hacia donde están las tierras, que le dicen la meseta. Y la comunidad de la canoa, que está afectada también, antes del puente que divide a Asua de San Juan de la Maguana, vino y se presentó a la meseta también y la policía le cayó a tiros. Es decir, que la persona que falleció murió a consecuencias de impactos de balas que la policía le produjo. De disparos de la policía. Fueron tres heridos. Tres heridos. Uno en un brazo, otro en un costado y ese en el pecho. Anoche le pusieron muchísima sangre, pero la rebotaba la sangre, no la aceptó y falleció alrededor de las dos de la mañana. ¿Cómo se llama y qué edad tiene la persona fallecida? Saturnino se llama. ¿Qué edad tiene Saturnino? Y si tenía alguna propiedad. Aproximadamente 60 años. Era uno de los agricultores de las canoas. Y entonces ahí usted nos habla de... parece que está teniendo una llamada telefónica. No, no, no. Te preocupes. Ok. Entonces, el contexto de la muerte de Saturnino, cuando ya la policía entonces intervino, ¿cuál fue entonces la situación posterior? O sea, ¿y por qué se da ese enfrentamiento que dio como resultado el impacto de las balas? Porque las dos comunidades fueron a ocupar la meseta. Más de 4.717.000. El gobierno junto con esa persona, Carlos Frías, quieren tomar para instalar el proyecto en contra de los comunitarios, de la Caloas y de Villalpando. Y el proyecto que ahí se quiere colocar, ¿en qué consiste? Un proyecto fotovoltaico para construir paneles solares y vender energía al gobierno. Pero las personas que están... A través de una compañía francesa. Ok. El dueño es total de la compañía. Y en el caso de las personas de la comunidad de Villalpando, usted nos habla del tema de la propiedad del terreno. ¿Las personas que allí viven tienen algún título de propiedad o no lo tienen? Y esto ha generado esta reclamación de propiedad que se ha desbocado precisamente en este conflicto que ahora se tiene. El gobierno le ofreció mil títulos a una comunidad de más de 20.000 personas, porque es un distrito municipal. Y las dos comunidades están prácticamente ligadas por el terreno común que tienen entre ambas, que es Villalpando y Las Canoas. Pero también están mensuradas Bastidas y Arroyos Salados. Pero entonces... Y ustedes... Y ustedes... Y en el caso ya de acompañamiento, usted está acompañando a la comunidad. ¿Hay una acción judicial también en torno a este caso o se ha sentado en la movilización? Sí, ya había un acuerdo de poderados. Está la licenciada Cristina Zicone, que es mi hija. Están otros abogados de la comunidad. Y está Alexis Joaquín Castillo, ex fiscal del distrito. ¿Y dónde...? Del distrito de Santo Domingo. ¿Ustedes elevaron una instancia? ¿A qué jurisdicción y en qué fase está? A la Fiscalía de Aswa. ¿En materia para que se investigue entonces en aspecto penal, no en aspecto del deslinde del terreno? Todo está solicitado. Que se cancela el título número uno, que paguen por toda la gente que expropiaron ahí, que tenían conucos, que tenían sembradíos, y por todos los daños que han ocasionado. Y en estos momentos, ¿siguen las personas en el espacio donde se produjo la manifestación en el día de ayer? O producto de esta intervención de la policía que terminó con los tres heridos, se dispersó la multitud en ese entorno. Hasta noche estuvieron ahí, estuvieron haciendo colecta para donar la sangre, que le dije que no podía él, no recibía la sangre. Y los comunitarios están todos en el velatorio, pero inmediatamente el pase, se curten el cadáver, la comunidad vuelve a la lucha. Esto no se va a detener hasta que maten a Villalpando entero, porque no vamos a permitirlo. Wow. Bueno, esto es un llamado a las autoridades. Muchísimas gracias a la licenciada Ramona, con quien hemos conversado en la mañana de hoy. Vamos a seguir pendiente a esta situación. Ya tenemos una persona fallecida, lamentablemente. Hay otras dos heridas. Imagino que estas dos personas que están heridas ya están en su casa o siguen en los centros de salud. Todavía están en los centros de salud. ¿Y su condición cuál es? Estamos al presidente de la República que intervenga en esto, porque él como gobernante está supuesto a llevar la paz y la tranquilidad a los comunitarios y hacer las cosas correctamente, como manda la ley. No apegarse a instituciones internacionales para que vengan a expropiar a República Dominicana de los terrenos que tenga. Para ofrecérselo graciosamente a instituciones extranjeras. Muchísimas gracias. Y no es contra el desarrollo. Todo lo contrario. Pero que se haga correctamente como corresponde. Muchísimas gracias, Ramona. Pues ya el llamado está a las autoridades, al Ministerio Público ya apoderado de este caso, pues les corresponde hacer las investigaciones del lugar. Y esperando que se tomen las medidas para no tener otro hecho ya, como lo que ocurrió en el día de ayer, una persona fallecida. Estas son cosas que se pueden perfectamente evitar. El Estado está llamado a garantizar la solución pacífica y que las cosas se hagan apegadas al debido proceso. Nosotros nos mantenemos al tanto. Nuevamente reiteramos... Demos un segundito, por favor. ¿Sí? Sí. Ayer se apersonaron todos los policías en una plaza donde mi hija tiene varios negocios y donde las personas que ella estaba defendiendo, porque ya han metido a muchos presos, y ayer los llamó, antes de anoche los llamó el coronel para que fueran a encontrarse una comunidad, el coronel de aquí, de Valenzuela. Y ellos no quisieron ir. Y entonces ayer se los presentaron, se los presentaron en la gobernación en una reunión, pero no contento con eso. Se apersonaron en el negocio de mi hijo, en una plaza, en un litro de store, y en una oficina de una de las instituciones que tiene mi hija ahí, dos negocios. Y se presentaron todos los policías, y el coronel y el mayor y el capitán la ultrajaron, la insultaron y la amenazaron. Y a mí me han dado muchas notas. Y hay un argentino que está conectado con una persona aquí en Santo Domingo, que le manda todas las informaciones y están amenazando desde allá también. Bueno, esto invitamos a las autoridades a tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias, Ramona. La denuncia está colocada. Si ya estamos también teniendo casos de intimidación, y que las autoridades ya estén pendientes a este tipo de situación. Reiterar al Ministerio Público, investigar a la Presidencia, a la República y a las autoridades competentes, pues intervenir, porque es una comunidad, y los reclamos de las comunidades se deben de escuchar, sobre todo cuando hay derechos. Y el derecho a la tierra, el derecho a la propiedad, el derecho a un hogar seguro, es un derecho constitucional, y el Estado está llamado a garantizarlo. Nosotros nos mantenemos al tanto. Ha sido todo por hoy en este programa. Gracias por estar con nosotros. Disfruten la temporada invernal que comienza mañana. Qué pelota, de cuerda y toda la cosa junto con Navidad. Y nos vemos la próxima semana en La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.